En Jaltipan, el agua llega a los hogares de las familias con bacterias de las heces fecales, además de turbe y con una gran cantidad de sedimentos que arrastra de los lugares por donde pasa el arroyo Chacalapa, considerada esta como la principal fuente de abastecimiento de la población. Administraciones han iniciado y concluido durante años sin que se preocupen por otorgarle un tratamiento ya no tanto que la convierta en potable, sino en apta para el uso doméstico. Esto a pesar de que la Ley Nacional de Aguas establece que se deberá sancionar a los municipios y a los estados que suministren aguas para el consumo humano que no cumplan con las normas de calidad correspondientes. En Jaltipan existen un total de seis fuentes de abastecimiento que son el arroyo Chacalapa, ubicado en la localidad de Juan de la Barrera, con un gran caudal, pues abastece el 70% de la población, en tanto que el resto es surtido por los cinco pozos profundos con que se cuentan en diferentes puntos de la ciudad. El Pozo 1 de Tigritos, el 2 de la Benemérito, el 3 de Camino Verde, el 5 de la Colonia San Cristóbal y el 6 de la Malinche. Alejandro Lima Cobos, ingeniero químico y experto en el tema, habló de las condiciones en las que llega el agua que se consume en Jaltipan, qué puede ocasionar que se siga surtiendo en estas condiciones y qué se puede hacer para tratarla. Mientras que el regidor con la Comisión del Agua, Lorenzo Vargas Martínez, señaló que a dos meses de haber iniciado esa administración municipal, han estado trabajando para brindar agua en cantidad y enfrentando también las fallas técnicas que se le han presentado en las represas y en los pozos profundos, por lo obsoleto de los equipos de bombeo. Sin embargo, también analizan retomar el proyecto de la planta potabilizadora que fue iniciada y que pese a la canalización de una millonaria inversión no ha sido concluida. Indicó que es un proyecto que asegura dar agua de calidad a las familias Jaltipanecas. El edil señaló que también están viendo lo de un proyecto de cloración del agua en tanto se define lo de la potabilizadora. Para el Corporativo Imagen del Golfo, Mirna Hernández.